Te quiero Te quiero Pero te llevaste marzo Y te rendiste el sombrero Pero te quiero Igual Te quiero Te llevaste la cabeza Y me dejaste el sombrero Te quiero Pero te olvidaste a mi Y me rompero Pero igual te quiero No me gusta esperar Pero igual te espero Primero Te quiero Igual Te quiero Me dejaste en el flor Y te llevaste la flor Te quiero Te dejaste en el vestido Y te llevaste el amor Te quiero Pero te olvidaste a mi Y me dejaste en el vestido Pero primero Te quiero Igual No sé Si estoy despierto O tengo los ojos abiertos No sé Si estoy despierto O tengo los ojos abiertos